Bueno, este es el grupo, o sea, cuando sus docentes le debieron haber explicado que lo que nosotros decidimos fue hacer módulos para poderse evaluar por módulos. ¿Sebastián, con quién estaban ustedes? ¿Está Sebastián? Ah, bueno. Ya, eso. Entonces, pues el doctor Córdoba debió haberles explicado que lo que hicimos fue dividir la anatomía por módulos. Y al dividirla por módulos, pues vamos a rotar con los tres docentes. Cada docente evalúa su módulo. Este módulo de miembro superior tiene dos semanas, esta y la próxima semana, pues por la temática a desarrollarse. Entonces, vamos a desarrollar la clase miembro superior en dos semanas. Eso significa que esta semana y la próxima ustedes estarían conmigo. Terminamos todo lo de miembro superior y, pues, rotarían, en este caso, ustedes con el doctor Bilbajo. ¿Listo? Entonces, algo que quiero dejar claridad es que el docente es autónomo en su forma de evaluar. Es decir, determinar el número de preguntas, el tipo de preguntas que quiere realizar, si son selección múltiple, falso y verdadero, abiertas. Pues, la modalidad que desee, pues, en su módulo. Igual el parcial práctico, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo lo vayamos a realizar, pues, miraremos qué opciones vamos a tomar o qué programa o qué medidas, siempre y cuando todo se pueda guardar, se pueda almacenar. Y ustedes puedan revisar, corroborar y firmar, pues, no firmar y tener clara la nota que cada uno de ustedes tiene. ¿Listo? Entonces, ustedes conmigo van a estar en este momento para ocio de miembro superior y articulaciones de miembro superior. Hoy vamos a tener, vamos a empezar el desarrollo, pues, de miembro superior. Le había dicho yo a Sebastián que sí nos podíamos reunir hoy en la tarde, pero mañana tenemos cuatro horas. Entonces, mañana en esas cuatro horas terminaríamos la parte teórica, en dos horitas y media terminaríamos la parte, o sea, y nos dedicaríamos a nuestra parte práctica. Pero sí, necesito que nos reunamos el viernes, ¿sí? Y de 8 a 10 de la mañana, entonces, para que, por favor, no me agenden hoy en la tarde, sino el viernes de 8 a 10 para las dos horitas que quedarían pendientes de ayer, que no nos pudimos reunir dos o tres horas. Pero mañana nos reunimos nuestras cuatro horas y el viernes de 8 a 10 de la mañana, por favor. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a empezar la revisión de ocio de miembro superior. Nuestro sistema óseo a nivel del miembro superior se ha dividido en dos segmentos. El primer segmento es la de la cintura escapular, ¿sí? ¿Qué es la cintura escapular? Es el conjunto de huesos que se van a encargar de unir la parte libre del miembro superior con el tórax. Esa es la función que tiene la cintura escapular. Vamos a tener dos huesos que van a encargarse de unir la parte libre del miembro superior con el tórax. Y esos huesos son la clavícula y la escápula. ¿Listo? Y la porción libre del miembro superior va a estar dividida en segmentos. Entonces, ¿cuáles son los segmentos del miembro superior? El brazo, el brazo anatómicamente está representado por el hueso húmero. El antebrazo, que anatómicamente está representado por el hueso radio y cúbito. La muñeca, que va a estar representado por los huesos del carpo. La palma de la mano, que va a estar representada por el metacarpo. Y los dedos, que van a estar representados por las falanges. ¿Sí? Entonces, esos segmentos o esas regiones del miembro superior van a estar representadas por estructuras óseas como tal. Entonces, ya nos queda claro que el brazo será por el húmero, el antebrazo por el cubito y el radio, la muñeca por el carpo, la palma de la mano por el metacarpo y los dedos por las falanges. Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, miren aquí la clavícula. Entonces, cuando hablamos nosotros de esternón, dijimos que a cada lado de esta horquilla external, o escotadura external o yugular, íbamos a encontrar lateralmente y hacia arriba dos escotaduras que eran para la porción external de la clavícula. Miren aquí, la clavícula. Hacia la parte posterior, formando la cintura. Miren aquí, tenemos la escápula de color naranja, las dos. Y la parte libre. Entonces, tenemos, miren aquí, el húmero para el brazo, el cúbito y el radio para el antebrazo, el carpo, con sus ocho huesos alineados, organizados en dos filas, la palma de la mano, que es el metacarpo, y los dedos, que son las falanges. Miren aquí. Entonces, vamos a empezar hablando de nuestra clavícula, que es la que va a formar parte de la cintura escapular. Características de la clavícula. Dice que es un hueso alargado. Entonces, miremos aquí la gráfica, sí, miren, la clavícula es un hueso alargado, que tiene la forma de una S itálica. Entonces, miren aquí, un hueso alargado, que tiene la forma de una S itálica, y que va, miren, desde el esternón hasta la escápula. Entonces, ahí lo podemos ver. Desde el esternón hasta la escápula. Dice que anatómicamente tiene una posición transversal. ¿Eso qué significa? Que no está en sentido vertical, que no está en sentido horizontal, sino en posición transversal. Y que se puede palpar fácilmente a través de la piel. Nos dice entonces, miren, que la primera porción o porción external tiene su convexidad dirigida medialmente y hacia abajo. Mientras que su parte lateral, miren, tiene su convexidad dirigida lateralmente y hacia atrás. Entonces, miren aquí, mirenlo muy bien. Miren aquí, la convexidad en la primera porción va a estar dirigida medialmente y hacia delante y hacia abajo. Mientras que la otra porción, la lateral, va a estar dirigida, o el extremo lateral, va a estar dirigido hacia atrás y lateralmente. Esa es la que nos da la forma de la S itálica en sus dos extremidades. ¿Qué más nos dice? Que tiene dos caras. Va a tener una cara superior. Va a tener una cara inferior. Va a tener dos bordes. Un borde anterior y un borde posterior. Acuérdese que esta tiene una posición transversal. Y va a tener dos extremidades. Una extremidad external y una extremidad acromial. La acromial es la que se va a unir con la escápula. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, miren aquí. Esta es la cara superior. Lisa. Entonces, nos dice que esta cara superior es la que va a estar ubicada por debajo de la piel. Es que es la cual, es la cara que yo puedo palpar a través de la piel. Si miramos muy bien, dice que en su borde lateral es casi plana. Y miramos aquí cómo en su parte medial es convexa. Y esa convexidad, como habíamos dicho, estaba dirigida hacia adelante. Hacia abajo y medialmente. ¿Listo? Esta cara superior que es lisa no tiene inserciones musculares. Es en su parte media. Entonces, miren. Hacia la parte media de la cara superior de la clavícula no vamos a encontrar inserción de ningún tipo de músculo. Sin embargo, miren aquí. En esta cara superior vamos a encontrar unas rugosidades que le permiten la inserción, miren acá, del músculo esternocleidomastoideo. Y también la inserción para el músculo pectoral mayor. Entonces, la cara superior, miren, va a permitirle la inserción al músculo esternocleidomastoideo. Y pues, digamos lo que hace abajo, le va a permitir la inserción al músculo pectoral mayor. Hacia su parte lateral, en esta cara anterior, vamos a tener que le permite la inserción al músculo trapecio y al músculo deltoides. Pero corroboramos lo que nos dice la literatura, que hacia la parte media de esta cara superior no tiene inserciones musculares. Solamente en sus extremos, en la extremidad external, para el esternocleidomastoideo y para el pectoral mayor. Y en su extremo lateral, para el trapecio y para el deltóides. Esto a nivel de su cara superior. La cara inferior sí tiene muchas más impresiones y mucho más estructuras que la cara superior. Mejor dicho, esta sí tiene, porque la cara superior no tiene mayores impresiones propias, salvo las inserciones musculares que ya aprendimos o que ya revisamos. Pero, en esta cara inferior, sí vamos a tener accidentes, digámoslo así, óseos, que se han originado o se han formado, pues, por el contacto con las diferentes estructuras. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos desde su parte medial. ¿Cómo sabemos que esta es la parte medial? Porque dice external, mire. Y el external es la parte central y media del tórax. Hacia su parte lateral. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, de medial a lateral, entonces, miren aquí, vamos a tener una impresión para el ligamento costo-clavicular. Hacia la parte media del cuerpo de esta clavícula, vamos a tener un surco para el músculo subclavio. Mirenlo aquí. Surco para el músculo subclavio. Y hacia su región lateral, vamos a encontrar una tuberosidad, que es la tuberosidad para el ligamento coraco-clavicular. Este tuberosidad para el ligamento coraco-clavicular va a tener también 12 partes. Miren aquí, esto, donde está el cursor, que se conoce como el tubérculo con oído, y aquí la línea trapezoide. Veamos si acá está, miren. Entonces, aquí donde se va a insertar, o está todo esto, es la tuberosidad del ligamento coraco-clavicular, vamos a encontrar dos partes. Entonces, el tubérculo con oído y la línea trapezoide. ¿Listo? Y también vamos a encontrar el agujero nutricio. Aquí no lo tiene marcado, pero en la cara inferior de la clavícula vamos a encontrar nosotros el agujero nutricio, que es el que se va a encargar, pues, de alimentar el hueso como tal. ¿Listo? Este agujero nutricio lo vamos a encontrar más hacia la parte lateral, o sea, hacia la porción acromial, que hacia la porción esternal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, resumiendo hasta aquí, hemos dicho que el esternón tiene dos caras, ¿sí? Dos bordes y dos extremidades. Que la cara, la primera cara es la cara superior, que es lisa, que no tiene accidentes óseos como tal, que la parte media del cuerpo de esta clavícula no tiene inserciones musculares, pero los músculos sí están insertados en los extremos de la clavícula. Entonces, para la extremidad external teníamos dos músculos que eran, miren, el externo pleidomastoideo y el pectoral mayor, mientras que para la extremidad acromial tendíamos el trapecio y el deltoides. Entonces, ¿qué decíamos de la cara inferior? Dijimos que en la cara inferior esta sí tiene, pues, unos accidentes o unas estructuras o formaciones óseas que de media a la lateral vamos a encontrar. En la región external, miren aquí, la impresión para el ligamento costo clavicular, que es el que va a unir, ¿sí? Ligamento costo clavicular. Vamos a tener hacia la parte media del cuerpo de esta clavícula un surco, que es el surco para el músculo subclavio y hacia la extremidad acromial vamos a encontrar la tuberosidad para el ligamento córaco clavicular, que esa tuberosidad para el ligamento córaco clavicular va a tener dos estructuras óseas, un tubérculo que se denomina el tubérculo conoideo y vamos a tener la línea trapezoide, ¿listo? Bueno, y que el agujero nutricio, pues, iba a estar más hacia la región lateral que hacia la región medial de la clavícula. Entonces, aquí miramos, miren, en la impresión del ligamento costo clavicular, miren aquí de color verde, el ligamento costo clavicular y en esa tuberosidad que existe para el ligamento córaco clavicular, entonces aquí vamos a mirar que sobre el tubérculo conoideo se va a insertar el ligamento conoideo y sobre la línea trapezoidea se va a insertar el ligamento trapezoide. Estos dos ligamentos, el conoideo y el trapezoideo, son los que forman el ligamento córaco clavicular. ¿Qué ligamentos forman el ligamento córaco clavicular? El trapezoideo y el conoideo. ¿Dónde se inserta el ligamento trapezoideo? En la línea trapezoide. ¿Dónde se inserta el ligamento con oideo? En el tubérculo con oideo. ¿Listo? Entonces, ahí ya miramos las inserciones y las estructuras que están a nivel de nuestra cara inferior de la clavícula. Muy bien. Entonces, cara inferior, ya la miramos. Entonces, miren aquí, la cara superior, habíamos dicho, el repasito, pues, se inserta el esternocleidomastoideo. ¿Quién más se insertaba? Aquí los teníamos, miren, el pectoral mayor. El pectoral mayor. El trapecio, estaría aquí. Y el deltoides, acá debajito. ¿Listo? Y hacia la parte posterior, miren, entonces, aquí teníamos el ligamento córaco clavicular. Aquí estaría el músculo subclavio. Aquí el ligamento córaco clavicular. En el tubérculo con oideo, el ligamento coronoideo, con oído, perdón, y en la línea trapezoidea, el ligamento trapezoide. Vamos a hablar del borde anterior, ¿sí? Nos dice que el borde anterior, mírelo aquí debajo, el borde anterior es redondeado, permite la inserción del músculo pectoral mayor y del deltoides, que terminan insertándose también, pues, en la cara anterior de la clavícula. El borde posterior, mírelo acá. Mírelo acá, pues, porque voltearon la clavícula para que le pudiéramos ver su cara posterior. Dice que este borde posterior también, pues, se puede palpar fácilmente. Es más sobresaliente que nuestro borde anterior. Va a permitir la inserción. Entonces, miren, esta es la región, ¿dónde estamos? La región medial. Miren, aquí, porque esta es la porción del esternón. Va a permitir la inserción del músculo esterno y oideo. Aquí. La inserción también. Miren, aquí, aquí. Más fácil. Entonces, aquí, en este borde posterior, vamos a permitir la inserción, miren aquí, también del esterno cleidomastoideo, del esterno y oideo. Miren aquí, el pectoral mayor. Vamos a tener también el trapecio, que son músculos que se están insertando. ¿Qué dice la literatura? La literatura dice que sobre el borde posterior se inserta en el extremo medial o external el esterno cleidomastoideo, que en el extremo lateral se va a insertar el trapecio. ¿Sí? Eso es lo que dice la TAS-YER. Porque arriba, que era otro que nosotros también sabíamos leer, dice que también el pectoral mayor. Pero cuando nosotros revisemos músculos, nos vamos a dar cuenta de que realmente solamente en este borde posterior se inserta medialmente el esterno cleidomastoideo y lateralmente el trapecio. Y no hay otros músculos que se inserten a nivel de este borde posterior. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, miren, la clavícula entonces iba a tener dos extremidades, o sea, las puntas, digamos, de la clavícula como tal. Una extremidad external, que es voluminosa, que dice que tiene forma como de silla de montar, ¿sí? Que es esta, mirenla aquí, la extremidad external. Esta extremidad external va a tener una carilla articular. ¿Para quién? Para articularse con la escotadura external del esternón. Y poderse fijar a ella. Y una extremidad acromial, miren, que es aplanada, es plana, de arriba. Atrás, para poderse articular con la escápula. ¿Listo? Y obviamente, pues, va a tener la carilla articular acromial. Entonces, ¿cómo yo diferencio la porción external del acromial? Porque la porción external es voluminosa, miren. Es mucho más gruesa, miren, es mucho más gruesa. Tiene una forma como de silla de montar. Mientras que la acromial, ¿sí? Es más aplanada, miren. Es más planita, de arriba hacia abajo. Las dos deben tener superficie articular. La porción external, para articularse con el esternón. Y la porción acromial, para articularse con el acromion de la escápula. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta de la clavícula que quiera que resolvamos en este momento? Profe, en el borde posterior, en el libro, habla sobre la fosa subclavicular mayor. ¿Es en dónde se encuentra? Ese es, a ver, no. Lo que el libro dice es que, verá, lateralmente, lateralmente se va a insertar el músculo trapecio, ¿no es cierto? Es lo que dice. Ese músculo trapecio está también en la cara superior y está en el borde posterior. ¿Listo? Y se va a relacionar, ¿sí? Con el contenido, con las estructuras que están dentro de la fosa supraclavicular mayor. Entonces, más o menos, es que no tenemos una... No, y en las gráficas tampoco la tienen. También, donde termina de insertarse el trapecio. Entonces, donde está insertándose el trapecio hay como una depresióncita que se llama la fosa supraclavicular mayor. O también, ¿cómo es que se llamaba? Triángulo... Homoclavicular. Triángulo homoclavicular. Ajá. Pero es cuando se une con la escápula. Cuando se está uniendo con la escápula y se inserta el músculo trapecio, forman como una estructura, digámoslo. Pero no es que tenga un hundimiento la clavícula que se llame fosa supraclavicular. No hay un hundimiento en la extremidad acromial. Sino que es cuando la escápula, el acromión de la escápula, se une con la clavícula y el músculo trapecio se inserta en esta estructura que forma como una fosa, como un hundimiento. ¿Sí me deja entender? Sí, doctora. Muchas gracias. Ah, bueno. ¿Alguien tiene otra pregunta o inquietud? Bueno. Sí, sí, profe. Una pregunta. Sí, señora. ¿El borde anterior en la cara superior solo se inserta el trapecio? En el borde, a ver, ¿en la cara superior? No, en la cara superior, esta es la cara superior. En la cara superior tenemos cuatro músculos que se insertan. Dos en la extremidad external y dos en la extremidad acromial. Cara superior, ¿no? Sí. En la extremidad external se inserta el esternocleidomastoideo y el pectoral mayor. Y lateralmente el trapecio y el deltoides. Eso es en la cara superior. ¿Y en el borde anterior? Y en el borde anterior se va a insertar el pectoral mayor. ¿Puede ser el borde superior? ¿Puede ser el borde anterior? Aquí está. Y en el borde anterior se va a insertar el pectoral mayor. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Porque este es el borde, el filito. El pectoral mayor y el deltoides aquí. Mírenlo. En el borde. O sea, si usted quiere hacer la correlación, diríamos que se van a insertar en el borde anterior los músculos que se insertan de la cara superior en su región inferior. O sea, ¿qué es lo que estamos mirando? Si esta es la cara superior, mírenlo aquí. Esta es la cara superior. Toda esta es la cara superior. Y entonces estamos en el borde anterior. Mírenlo acá. O sea, el filo que usted se puede palpar. Se van a insertar los dos músculos que están por debajo de la cara superior. Mírenlos aquí. Que son el músculo pectoral mayor. Mírenlo aquí. Y el deltoides. Esos dos se insertan en el borde anterior de la clavícula. Bueno, profe, gracias. Doctora. ¿Y el músculo platisma? Ah, bueno. Lo que pasa es que el platisma, ese es un músculo que dice que se inserta. Bueno, ¿qué es el platisma? El platisma no es un músculo como tal, es una fascia que se ha adelgazado y que está sobre los músculos que se insertan a nivel clavicular. Entonces, ¿qué dice? Dice que el platisma se inserta en los dos tercios mediales de la clavícula. O sea, de la mitad, digamos, lo de la mitad de la clavícula hacia acá es el platisma. Pero ese no tiene una inserción como tal porque está sobre las estructuras que ya están insertadas en la clavícula. Porque ese es un músculo superficial. Ese se lo mira como que estuviera insertado en el músculo pectoral mayor. Exacto. O sea, lo que pasa es que, por eso le digo, o sea, como esa es como una fascia, es como una fascia, es un músculo muy delgadito. Entonces, es como una tela. Entonces, ese no tiene como tal una inserción en la clavícula. Pero dice que ese músculo platisma está en relación con los dos tercios mediales de la clavícula. Pero no se inserta sobre la clavícula. ¿Esa es su pregunta? ¿Que si se inserta sobre la clavícula? Sí, doctora. Muchas gracias. No, no, no se inserta. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sigamos. La escápula. ¿Sí? Entonces, la escápula. Miren aquí. Miren aquí la escápula. Y aquí, pues, la escápula. La escápula es un hueso plano. ¿Sí? Miren, planito. Es un hueso triangular. ¿Sí? Miren, tiene la forma de un triángulo. ¿Sí? Plano, triangular. Que va a estar ubicado hacia la región posterior y superior de la caja toráxica. Claro, miren. Superior y posterior de la caja toráxica. Y obviamente, pues, va a tener muchos músculos que le van a permitir un amplio grado de movimiento. ¿Qué nos dice de la escápula? Nos dice de la escápula que va a tener dos caras. Una cara posterior, que es la que va a estar en contacto con la piel, digámoslo así, del tórax. Una cara costal, que también se llama cara anterior, va a tener tres bordes, un borde medial, un borde lateral, un borde superior. Va a tener tres ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. Entonces, si miramos nuestra escápula, miren, entonces, esta será una vista anterior. Entonces, esa será la cara costal o anterior. Esta será la cara dorsal o posterior. Y esta será la cara lateral. Entonces, anterior o costal, dorsal o posterior. Y esta será la cara lateral. Y aquí, pues, tendríamos, ¿sí? El borde medial. Perdónenme, este es el borde lateral. Les dije cara, perdónenme. Y este será el borde medial. Bueno, ¿cuál es la importancia o qué debemos tener claro nosotros? Que ese borde lateral va a tener esta estructura que se llama la cavidad glenoidea. Y que esa cavidad glenoidea es la que nos va a permitir la articulación con la cabeza humeral. Entonces, es así como ahí se va a unir la parte libre de nuestro miembro superior. Entonces, miren, aquí repasemos. Entonces, aquí está la cara anterior o la cara costal. Aquí está la cara posterior o la cara dorsal. Aquí tenemos un borde medial que es liso, mire, que no tiene ninguna estructura que sobresalga de ella. Aquí vamos a tener el borde lateral, mirelo. Pues, sabemos que es lateral, ¿por qué? Porque contiene la cavidad glenoidea. Vamos a tener un borde superior. Todo esto. Borde superior con sus accidentes. Vamos a tener tres ángulos. Un ángulo inferior, mirelo aquí. Un ángulo superior. Y un ángulo lateral. Entonces, tres ángulos. Bueno. ¿Qué nos dice de nuestra cara costal? La cara costal es cóncava. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tiene el huequito. ¿Sí? Para los músculos que se van a insertar a ese nivel. Entonces, mire. La cara costal se caracteriza porque va a ser cóncava. Está en relación con la cara externa de las costillas. Vamos a encontrar que en esa cara va a estar ubicada esta fosa, que se ha denominado la fosa subescapular. ¿Dónde se va a insertar el músculo? Espérenme un ratito. Miren aquí. Me quedo muy lejos esta. El músculo subescapular, mire. Entonces, en esa cara costal o anterior, tenemos la fosa subescapular. ¿Dónde se va a insertar todo el músculo subescapular? Aquí en esta cara costal, la fosa subescapular para el músculo subescapular. A lo largo dice, miren aquí. Entonces, en todo este borde medial. Sí, a todo este largo. Al largo del borde medial de esta cara costal. Vamos a encontrar que van a ver dos superficies donde se va a insertar el músculo cerrato anterior. Espérenme, chicos, que me quedó muy lejos esta imagen. No sé por qué. Pues, miren aquí. Se inserta el cerrato anterior. En el borde medial de la cara costal de la escápula. Miren, aquí se inserta el cerrato anterior. Y en la cara costal como tal, vamos a encontrar la fosa subescapular que le permite el origen del músculo subescapular. Y eso es lo único que encontramos. Doctor, ¿por qué aparece como homoplato? Ah, es que la nomenclatura antigua le decía homoplato a la escápula. Es como, por ejemplo, al cúbito se le decía ulna. Al peroné se le decía fíbula. Entonces, esos son los nombres antiguos que tenían los huesos. Entonces, antes, y por eso, por ejemplo, ya a las articulaciones como tal, ya no se les pudo cambiar el nombre. Por ejemplo, hay unas que son homoclaviculares, ¿sí? Pero ya son articulares. Es por nomenclatura. O sea, el nombre antiguo de la escápula era homoplato. Ah, bueno, gracias. Porque tenía la forma del hueso plano y que tenía la forma de un plato. Entonces, por eso, el que lo hizo y el que lo escribió por primera vez, lo describió como homoplato. Por eso es simplemente. Hay países donde todavía manejan la nomenclatura antigua. Pero es lo mismo. O sea, es el mismo hueso. Es algo que le cambiaron el nombre. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué músculos se insertan en la cara costal o anterior? Solamente el subescapular y el cerrato anterior. ¿Qué característica tiene y qué es el exclusivo de esta cara costal o anterior? Solamente tiene la fosa subescapular. No tiene otra estructura anatómica como tal. ¿Listo? ¿Qué pasa en la cara posterior? Miren, en la cara posterior, esta es convexa, ¿sí? O sea, tiene... Como la cara anterior es cóncava, pues la prominencia se va hacia la región posterior. Dice que esta es convexa. Y vamos a encontrar que hacia su tercio superior, desde el borde medial, miren aquí, desde el borde medial, se va a originar una prominencia que se ha denominado la espina de la escápula. Que es la espina de la escápula que se dirige lateralmente para terminar formando como una dilatación o un ensanchamiento óseo que se denomina aquí. Esta espina de la escápula que se origina desde el borde medial, que va de atrás hacia arriba y lateralmente, miren aquí, va a terminar formando una dilatación o un sobresaliente que se denomina acrónico. ¿Listo? Esa espina de la escápula, ¿qué ha hecho? Ha hecho que esta cara posterior se divida en dos fosas. Una de menor tamaño sobre la espina de la escápula y otra de mayor tamaño por debajo de la espina de la escápula. Y es así como toman el nombre de la que está por arriba, se llama supraespinosa y la que está por debajo, infraespinosa. ¿Listo? Entonces, estas son las estructuras que van a estar hacia la cara posterior. Veamos acá. Bueno, entonces miren, hacia esta cara posterior de la escápula vamos a encontrar que en la fosa supraespinosa, miren, se va a insertar el músculo supraespinoso. En la fosa supraespinosa, el músculo supraespinoso, hacia sus bordes, en esta cara vamos a encontrar de arriba hacia abajo el elevador de la escápula, el redondo menor y el redondo mayor. Y hacia su borde lateral, por esta cara, vamos a encontrar el redondo menor y el redondo mayor. Ojo, los romboideos son mediales y los redondos son laterales. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces, miren aquí. La espina de la escápula va a dividir la cara posterior en dos fosas. Una fosa superior supraespinosa y en una fosa inferior infraespinosa, que se origina desde el borde medial hacia la región lateral y va a terminar formando una prominente o una saliente ósea que se denomina acromeo. ¿Listo? Que en la fosa supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso, en la fosa infraespinosa el músculo infraespinoso. Y ahí se originan estos músculos. Y que en el borde medial de esta cara, miren aquí, borde medial de esta cara, se van a insertar de arriba hacia abajo tres músculos. El elevador de la escápula, el romboideo menor y el romboideo mayor. Mientras que hacia su borde lateral, por esta cara, se insertarán el redondo menor y el redondo mayor. Se inserta también la porción larga, unas fibras, dice, de la porción larga del tríceps brachial. Y por esta cara, hacia el ángulo inferior, el dorsal ancho. Estas son las inserciones o orígenes óseos que, orígenes musculares que se presentan en esta estructura ósea. Vamos a tener que sobre la espina de la escápula, hacia su borde inferior, se van a insertar unas fibras del músculo deltoides y sobre el borde superior se va a insertar el músculo trapecio. Entonces, eso es lo que tiene característico nuestra cara posterior o dorsal. Como dijimos, miren, este borde medial es rectilíneo, casi rectilíneo, pero no va a tener ningún relieve óseo o una estructura que marque y que esté a ese nivel. No vamos a encontrar nada. Y ya habíamos visto entonces qué músculos se van a insertar sobre ese nivel. Entonces, miren aquí. El cerrato anterior, véanlo, todo el borde medial por su cara anterior. Y por su borde medial en su cara posterior, tres músculos, elevador de la escápula, romboideo menor y romboideo mayor. Entonces, esto ya lo habíamos analizado cuando hablamos de la cara posterior de la escápula. No tiene nada realmente este borde medial, no tiene ninguna estructura ósea que sobresalga, como por ejemplo, en la cara dorsal, que es la espina de la escápula y en la cromia. O en la cara anterior, pues, que sobresale la fosa subescapular. O sea, no, no tenemos ninguna estructura que sobresalga en este borde. Pero ya sabemos que por la superficie interna se inserta solamente un músculo y por la superficie o cara posterior se insertan tres músculos de arriba hacia abajo. Bueno, ¿qué pasa con el borde lateral? Mírenlo aquí. El borde lateral. Entonces, ¿qué nos dice de nuestro borde lateral? Que desde abajo, pues, miren aquí, el borde lateral de abajo hacia arriba, entonces de abajo no tiene, pues, mayor estructura ósea. Y hacia arriba va a terminar formando una dilatación y se conoce como el nombre de cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Entonces, miren, este es el borde lateral, mírenlo, mírenlo aquí. Y este borde lateral llega a su región superior y va a tener una dilatación, que es la cavidad glenoidea. Esa super... O esa cavidad es la que se va a articular con la cabeza del húmero. Sobre esta cavidad glenoidea vamos a encontrar un tubérculo, que es el tubérculo supraglenoideo. Infraglenoideo y por debajo de la cavidad glenoidea, el tubérculo infraglenoideo. Esos tubérculos son sitios de inserción de fibras musculares. En el tubérculo infraglenoideo, se va a insertar infraglenoideo, la cabeza larga del bíceps brachial. ¿Listo? Y también sobre este tubérculo, que es infraglenoideo, se van a insertar fibras del redondo menor y del redondo mayor. ¿Listo? Sobre el tubérculo supraglenoideo, no tengo estructuras musculares que se inserten. Entonces, no se olvide que en ese tubérculo infraglenoideo, se inserta la cabeza larga del tríceps brachial. Cabeza larga del tríceps brachial. ¿Listo? Se va a insertar a ese nivel. Y eso es lo representativo del borde lateral. Entonces, voy a resumir. La cara costal, ¿qué tiene de representativo? La fosa subescapular. Que se insertan estructuras óseas, que ya miramos, tanto a nivel de su borde medial, como de su borde lateral, como la cara en sí. Pero no tiene más representativo. En la cara posterior, si tenemos hacia el tercio superior, vamos a encontrar una espina que se origina desde el borde medial hacia el borde lateral, que se llama la espina de la escápula, que termina en un sobresaliente que se llama acromio. Esa espina de la escápula divide la escápula en dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Esos son los detalles anatómicos de la cara posterior. No tenemos más. Pero también permite el origen y la inserción de diferentes músculos que ya los nombramos. ¿Qué pasa con el borde medial? El borde medial es casi vertical, pues es muy réptico. No tiene estructuras óseas que se originen de él. Y permite la inserción de músculos, tanto por su cara costal como por su cara dorsal. ¿Listo? El borde lateral, ¿sí? Entonces, este borde lateral sí tiene una de abajo hacia arriba, una estructura grande que se denomina cavidad glenoidea. Sobre la cavidad glenoidea encontramos el tubérculo supraglenoideo y por debajo de la cavidad glenoidea el tubérculo infraglenoideo. Para la inserción dijimos de la cabeza larga del músculo tríceps brachial y también el redondo menor y el redondo mayor. ¿Listo? Eso respecto al borde lateral. Entonces, algo que es importante es que cuando usted estudie esta parte de la anatomía, tenga usted en cuenta que primero hay que saber qué sobresale o qué fosa o cuáles son las estructuras representadas. Entonces, los músculos nosotros los vamos a estudiar después, ¿sí? Entonces, pues usted sí se ubica así con esta, pues presenta el atlas, se va, se empieza a ubicar usted en las estructuras primero. Cuando ya reconoce, entonces usted dice, ah, esto es espina, esto es acromin, ya sabe que es fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, ya sabe qué músculo, pues por ende se va a insertar a ese nivel. Pero sí es muy importante que en primer lugar nosotros hagamos como el reconocimiento de las, de los detalles anatómicos del hueso como tal. ¿Listo? Entonces ya miramos la cara antecostal, la cara posterior, el borde medial, el borde lateral. Y vamos a irnos al borde superior. Entonces dice que el borde superior es, pues también es delgado porque este es un hueso plano y va a terminar, miren, este es el borde superior. Ay, perdón, perdón, este es el borde superior, miren, todo chico es el borde superior. Va a terminar en una escotadura que se ha denominado la escotadura escapular. ¿Sí? Va a terminar la escotadura escapular. ¿Qué se va a insertar en esa escotadura escapular? El vientre inferior del músculo homoyoideo, que es un músculo que está por debajo del hueso yoides. ¿Listo? Bueno, sobre esta escotadura escapular vamos a encontrar un ligamento, que es el ligamento escapular. Va a formar entonces, cuando ese ligamento está sobre esta escotadura, la escotadura deja de ser escotadura y se convierte en un foramen. Y por ese foramen pasa el nervio supraescapular. Entonces, miren, el borde superior, que solamente es esta partecita de aquí, de borde superior, se continúa lateralmente y forma una escotadura, que es la escotadura escapular. Esta escotadura escapular, por acción del ligamento escapular, forma un foramen, que es el foramen escapular, por donde va a pasar el nervio supraescapular. ¿Listo? Muy bien. Dijimos que teníamos también tres ángulos. Mírenlos aquí. Un ángulo inferior. Y aquí vemos el ángulo superior. ¿Listo? No miramos el otro ángulito, que ya lo vamos a ver. ¿Qué nos dice de nuestro ángulo superior? Bueno, miren aquí, el ángulo superior. Nos dice que nuestro ángulo superior se forma por la unión de dos bordes. ¿Cuáles eran los bordes? Pues mírenlo. El borde medial y el borde superior. El ángulo superior está formado por el borde superior y por el borde medial, que lo están formando. En él, dice, pues, ya habíamos visto que de arriba hacia abajo, en este borde medial, se van a insertar tres músculos. De arriba hacia abajo, el músculo elevador de la escápula. ¿Listo? Ya hace que la escápula se pueda movilizar. ¿Qué pasa con el ángulo inferior? Mírenlo aquí. Mírenlo aquí, el ángulo inferior. Puede ser que el ángulo inferior se va a unir, miremos aquí, por la unión de dos bordes. Claro, miren, el borde lateral hacia abajo y el borde medial hacia abajo van a formar el ángulo inferior. Ya dijimos que ahí, pues, iba a estar el dorsal ancho, ¿no es cierto? Y algunos músculos como el infraespinoso también se va a insertar a ese nivel. El romboideo mayor, el cerrato anterior, unas fibras, unos fascículos inferiores del cerrato anterior también se van a insertar ahí. Bueno, y en el borde, en el ángulo lateral, sí, vamos a encontrar dos prominentes o prominencias óseas importantes, habíamos dicho, del borde lateral, la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. Apófisis coracoides. Entonces, estos, ¿a quién le pertenecen estos? Al ángulo lateral. Regálenme un ratito que me están escribiendo del hospital. Un minuto. Un minuto. Gracias. 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 Gracias, chicos. Entonces, verá, en este borde lateral, este borde lateral iba a formar un ángulo que era el ángulo lateral, hacia arriba, ¿no? Cuando se desplazaba hacia la parte superior. Ese ángulo superior, el ángulo como tal, tiene dos sobresalientes óseos importantes que vamos a encontrar. La cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. ¿Listo? Entonces, esa cavidad glenoidea, miren aquí, tiene una forma ovalada, va a ser cóncava, va a permitir la articulación de la cabeza del húmero y dijimos que en el borde lateral iba a tener un tubérculo, que era el tubérculo infraglenoidea. Pero sobre el ángulo lateral va a tener sobre la cavidad glenoidea un tubérculo que es el tubérculo supraglenoideo. ¿Listo? Por debajo de ese tubérculo infraglenoideo vamos a encontrar un estrechamiento que está uniendo, digamos, de alguna manera, o sí, uniendo esa cavidad glenoidea con ese borde lateral de la escápula que se llama cuello de la escápula. ¿Listo? Hacia la parte superior de esta cavidad, no sobre el tubérculo supraglenoideo, bueno, hago paréntesis aquí. Hay una literatura que dice que hacia la región lateral del tubérculo supraglenoideo se inserta la cabeza larga del bíceps brachial, ojo, la cabeza larga del bíceps, porque en el tubérculo infraglenoideo ¿quién se insertaba? La cabeza larga del tríceps brachial. Entonces, tubérculo infraglenoideo, cabeza larga del tríceps brachial. Y en el tubérculo supraglenoideo, lateralmente, dice, al tubérculo supraglenoideo se inserta la cabeza larga del bíceps brachial. Hay otra literatura que dice que sobre el tubérculo supraglenoideo se inserta la cabeza larga del bíceps brachial. Pues realmente las dos literaturas pues son correctas porque tendría que existir una regla pues muy exacta como para que uno pueda decir sí, está a medio centímetro del tubérculo. Puede ser que el músculo sí agarre parte del tubérculo para insertarse. Entonces, pues eso no hace mayor diferencia. ¿Listo? Entonces, pues por esa parte no nos vamos a estresar si escribe que se inserta en el tubérculo, lateralmente el tubérculo, la cabeza larga del bíceps brachial, pues es correcto. Ustedes lo pueden revisar. Igual eso, pues en mi caso, lo preguntaré cuando lleguemos a la parte del músculo. ¿Listo? Bueno, entonces, eso respecto a la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo. La apófisis coracoides, miren aquí, la podemos ver en esta imagen y en esta imagen. La apófisis coracoides, pues es una estructura sobresaliente, es delgada, empieza oblicuamente y luego, pues se va abultando más y se dirige hacia la región anterior. ¿Listo? Bueno, dice que tiene una base, dice que tiene un ápice, la base es la que va a estar pegada hacia el ángulo lateral y el vértice es el que está libre o desplazado desde el origen de la formación del hueso como tal. Permite la inserción de músculos como el pectoral menor, dice que también se va a insertar la cabeza corta del bíceps brachial y del córaco, el músculo también córaco brachial. Hacia su cara superior, de este proceso se va a insertar el ligamento córaco clavicular, que también tiene una cara inferior, un borde lateral, que va a permitir la inserción del ligamento córaco acromial y un borde medial para el pectoral menor. Entonces, ¿qué vamos a preguntar nosotros en la parte ósea? Que este apófisis o esta prominencia o esta estructura que se denomina apófisis coracoides es el que se va a articular ¿con quién? Con la clavícula y van a permitir la unión de nuestra articulación acromio-clavicular y por ende la relación del miembro inferior con con la parte libre del miembro superior. ¿Listo? Entonces, eso es lo referente a esta estructura. Pues aquí ya miramos, miren aquí lo que dice, pienso que con las gráficas es un poco más fácil, miren el pectoral menor, miren aquí el córaco brachial, la cabeza larga del bíceps brachial, miren la porción corta del bíceps brachial, como se originan sobre este proceso o apófisis coracoides. Miren, miren aquí, apófisis coracoides. Bueno, nos queda pendiente de esta escápula, ¿tienen alguna pregunta de la escápula? Ah, bueno, también sobre la cara anterior o costal, pues vamos a encontrar los agujeros nutricios, ¿no? Que se van a encargar de irrigar el hueso para poderle dar, pues, vitalidad. Entonces, no olviden que cuando le empiecen a estudiar la escápula, primero váyanse por sus sobresalientes óseos. Realmente, por ejemplo, que nosotros ahorita en las gráficas y en la forma como estamos que podamos, por decir algo, del apófisis coracoides, es decir, mostrar dónde está su base, dónde está su ápice, dónde está el estrechamiento, es un poco complejo. O sea, ya nos toca a nosotros reconocer las estructuras grandes. Entonces, este es el apófisis coracoides, este es el acromion, esta es la escotadura, el borde superior, los ángulos, eso sí lo podemos hacer. Y realmente nos vamos a dar cuenta nosotros que cuando lleguemos a la clínica, esa es la parte importante, o sea, que nosotros, por ejemplo, sepamos reconocer que está fracturado el acromion o que está fracturado el ángulo inferior de la escápula, cosas que nos permitan a nosotros poder hacer aproximaciones diagnósticas para el manejo de nuestros pacientes. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Pero pues que yo les pueda mostrar en la práctica, por ejemplo, como dice el libro, que el acromion tiene, perdón, que el proceso coracoides tiene una base, tiene un cuello, tiene un vértice o ápice, es un poco complejo realmente. Ya sabremos que la base es la que está pegada pues hacia el ángulo lateral y que el vértice es lo que va a quedar sobresaliendo de esta estructura. Pero pues no más, no lo podríamos preguntar tan exactamente. Pero sí, las otras estructuras pues que ya hemos revisado. Y la parte de los músculos, lo que le digo, primero usted reconozca la estructura ósea y luego ya empieza pues a hablar de las inserciones musculares o de los orígenes musculares. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta de la escápula o podemos avanzar. Entonces, vamos a continuar con la porción libre del miembro superior. Entonces, habíamos dicho que la porción libre del miembro superior iba a arrancar desde el brazo con el húmero, el antebrazo con el cubito y el radio, huesos del carpo, huesos del metacarpo, el carpo es la muñeca, huesos del metacarpo que van a ser la palma de la mano y los dedos que corresponden a las falanges. ¿Listo? Entonces, regáleme en cinco minuticos y ya me conecto. Gracias. 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 Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con la parte libre y vamos a revisar nuestro húmero. Entonces, ¿qué sabemos de nuestro húmero o qué es importante que nosotros vayamos iniciando a hablar? Entonces, miren, este es nuestro húmero. Dice que nuestro húmero es un hueso largo, ¿sí? Pues ya sabemos. Es un hueso largo. Va a tener un cuerpo que corresponde, pues, a la diáfisis, digámoslo, del hueso largo y dos extremidades o epífisis, una extremidad superior y una extremidad inferior. ¿Listo? Entonces, el húmero es un hueso largo que tiene un cuerpo que se llama diáfisis y tiene dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior que se denominan epífisis. Entonces, epífisis superior y epífisis inferior. Nos dice que este húmero, pues, tiene inicialmente, mire, una forma cilíndrica, una forma redondeada, así como un cilindro, pero que hacia abajo, ¿sí? tiende a tomar una forma triangular. Usted puede mirar ahí como si tiene la forma de un triangulito hacia la parte inferior. Hacia la parte inferior. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de posición anatómica, el húmero, pues, obviamente, esa epífisis superior tiene una estructura muy prominente que se denomina la cabeza del húmero y esa cabeza del húmero, pues, va a estar dirigida hacia la región superior. ¿Con quién se va a articular esa cabeza del húmero? Se va a articular con la cavidad glenoidea, se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Listo? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, ya tenemos claro, entonces, el cuerpo va a tener tres caras, el cuerpo va a tener tres caras, va a tener tres bordes, una extremidad superior y una extremidad inferior. ¿Qué nos dice del cuerpo? Entonces, nos dice que el cuerpo es casi recto, casi recto, que tiene una forma cilíndrica, ¿sí? Que pareciera ser que el hueso se estuviera torciendo sobre su propio eje y luego se vuelve a enderezar y termina formando hacia su parte inferior como una estructura o una parte triangular. ¿Listo? Que hacia arriba es más cilíndrica, más ovaladita, digámoslo, y que hacia abajo pues es más irregular. Vamos a encontrar, entonces, que tiene dos caras, mírenlas aquí, perdóneme, tres caras, una anteroexterna, una anterointerna y una cara posterior. Entonces, el hueso, en esta gráfica, nos gusta esta diapositiva porque, pues, un resumen de lo que nosotros necesitamos saber. Dice que tiene tres caras, entonces, miren la cara posterior que estará dirigida hacia la parte posterior, una cara anteroexterna o que nuestro libro lo llama, la tablera le dice, anterolateral, una cara anterointerna o anteromedial. Que, obviamente, esas caras, como forman, miren, esta estructura triangular va a tener tres bordes, un borde posteroexterno o posterolateral que se va a encargar de unir la cara posterior con la cara anteroexterna o anterolateral, un borde posteromedial que ese borde posteromedial se va a encargar de articular o de unir, mejor dicho, no articular, unir, perdón, la cara posterior con la cara anteromedial y un borde anterior que va a unir la cara anterolateral con la cara anteromedial. Entonces, es así como el cuerpo del húmero tiene tres caras y tiene tres bordes, tres caras y tiene tres bordes, ¿listo? Eso en cuanto al cuerpo del húmero. Bien, entonces, ¿qué es importante o qué es representativo anatómicamente en esa cara anterolateral? Va a tener una prominencia rugosa que se ha denominado la tuberosidad deltoidea. se me perdió. Me perdió la gráfica, bueno, en esta no está. Entonces, miren aquí. Entonces, dice que en esta cara anterolateral, en la cara anterolateral, vamos a encontrar una prominencia rugosa que se denomina la tuberosidad deltoidea, que es donde se va a insertar el músculo de su mismo nombre, ¿listo? Pero, por arriba de esta tuberosidad deltoidea, se va a insertar el músculo braquial. ¿listo? Y por debajo, entonces, miren, bueno, digamos que en esta tuberosidad deltoidea, por arriba de la tuberosidad deltoidea, se va a insertar el músculo deltoides, y por debajo, se va a insertar nuestro músculo braquial, ¿listo? Simplemente es como que esa tuberosidad deltoidea nos sirve como un límite para estas inserciones musculares. Entonces, por arriba de la tuberosidad deltoidea, el músculo deltoides, y por debajo, el músculo braquial. ¿listo? Se van a insertar en esta. Esa es sobresaliente de la cara anterolateral. ¿Qué vamos a encontrar en nuestra cara anteromedial? En nuestra cara anteromedial, miren aquí del cuerpo, vamos a encontrar el agujero nutricio, ¿sí? Entonces, medialmente vamos a encontrar el agujero nutricio. No. Tenía una gráfica y ya se me desapareció. Espérame un ratito. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Bueno, entonces aquí en el cuerpo del húmero vamos a encontrar hacia su cara anteromedial, pues nuestro agujero nutricio que puede estar ubicado en cualquiera, en cualquier parte pues del cuerpo. Sin embargo, dice que en los huesos largos los agujeros nutricios están localizados hacia la región superior. ¿listo? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hacia la región superior vamos a encontrar unas rugosidades o unas demarcaciones secundarias a la inserción de los músculos. Por ejemplo, el músculo cobra-cobraquial. Vamos a encontrar también la inserción del músculo dorsal ancho y del redondo mayor. Eso se van a encontrar hacia la parte proximal y vamos a encontrar también inserción para el músculo braquial. Miremoslo aquí. Esto es una vista anterolateral y esto va a ser una vista posteromedial. ¿listo? Entonces, aquí vamos a encontrar miren los músculos, miren aquí el músculo deltoides, vamos a encontrar aquí el pectoral mayor, vamos a encontrar aquí el redondo mayor, el dorsal ancho, el córaco braquial, entonces miren aquí el origen del músculo braquial, ¿sí? Acuérdense que son las caras anteromedial, entonces medial y anterolateral. Bueno, y esta es la cara posterior. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? De epífisis proximal y epífisis distal, cuando hablamos de epífisis proximal en el caso del húmero, pues es la cabeza del húmero, mírenla aquí, la cabecita del húmero y hacia su extremo distal pues vamos a encontrar la epífisis distal. ¿Cómo sabemos qué es anterior y qué es posterior? Entonces, hacia la cara posterior, ¿sí? De nuestro hueso, húmero, vamos a encontrar una fosa que es la fosa del olecranon. Esta fosa del olecranon es la que se va a articular con el cúbito para formar la articulación del codo. En ese orden de ideas, la fosa del olecranon es posterior y distal y obviamente la cabeza pues va a ser proximal. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para ubicarnos anatómicamente por posición anatómica y saber si una estructura ósea es derecha o es izquierda. Por ejemplo, en este caso donde nosotros estamos mirando aquí este húmero, podemos decir que ese es un húmero izquierdo porque mire, la cabeza debe ir buscando la posición medial y la cavidad o fosa olecraniana debe estar ubicada hacia la parte posterior. Es cuando usted ubica el hueso en posición anatómica se puede determinar o puede definir qué hueso es dependiendo pues de si es derecho o si es izquierda. Esa es una parte bien importante. Entonces, detalles anatómicos que a nosotros nos sirven para precisar si una estructura anatómica es derecha o izquierda. En el caso del húmero, la cabeza es medial porque va a buscar la cavidad glenoidea de la escápula y la fosa olecraniana es posterior. Entonces, con eso nosotros ya nos ubicamos en si la estructura ósea es derecha o es izquierda. ¿Listo? Me he olvidado de eso al inicio pero es bien importante que lo tengan en claro. ¿Qué más tenemos? Hacia la cara aquí volvemos a esta gráfica que ya la habíamos visto entonces mire la cara anteroexterna entonces ¿qué es característico de la cara anteroexterna? La tuberosidad deltoidea por arriba de la tuberosidad deltoidea quien se inserta el músculo deltoides y por debajo el músculo brachial. Nada. En este borde en esta cara anteromedial o anterointerna miren aquí en esa cara se va a insertar el coracobrachial el dorsal ancho el redondo mayor ¿listo? El músculo brachial también se van a insertar a este nivel en toda esta cara anterointerna entonces eso que estamos hablando acá es lo que nosotros estamos mirando aquí entonces miren aquí el músculo coracobrachial véanlo aquí el músculo redondo mayor mírenlo aquí en su cara anteromedial que más el músculo brachial pero entonces ahorita vamos a aprender un surquito que se forma a este nivel y vamos a encontrar ahí la inserción del músculo brachial bueno en la cara posterior miren entonces como está la fosa del olecranos sabemos que esa es la cara posterior entonces miren aquí no tenemos aquí miren la cara posterior entonces que tenemos ya dijimos que hacia la cara posterior y vamos a encontrar un surco ¿sí? que va a ser el surco para el nervio radial mírenlo aquí donde está el cursor vamos a encontrar de arriba hacia abajo y de medial a lateral le dice su libro vamos a encontrar un surco que es el surco para el nervio radial donde se va a unir o donde se va a insertar o por donde va a pasar más bien el nervio radial que determina pues esa impresión entonces el nervio radial cuando pasa por la cara posterior del cuerpo del húmero nos va a dar una impresión que se llama el surco del nervio radial junto con el nervio radial pegadito de él va a pasar la arteria brachial profunda entonces ¿quién pasa con el nervio radial? la arteria brachial profunda a cada lado de este surco así como cuando hablábamos nosotros de la tuberosidad deltoidea a cada lado del surco se van a insertar por arriba del surco del nervio radial se va a insertar la cabeza lateral del músculo tríceps brachial y por debajo del surco del nervio radial se inserta la cabeza medial del tríceps brachial entonces por arriba la cabeza lateral del tríceps y por abajo la cabeza medial del tríceps ¿listo? entonces esos son los detalles anatómicos de la cara posterior ¿qué encontramos de detalle anatómico en la cara posterior del cuerpo de número? solamente el surco del nervio radial no encontramos otro accidente ¿listo? no vamos a encontrar nada más ¿qué encontrábamos en la cara anteromedial? cuando hablábamos de la cara anteromedial encontrábamos el agujero nutricio no encontrábamos más porque el resto son inserciones musculares ¿y qué encontrábamos en la cara anterolateral? pues la tuberosidad deltoidea esas son estructuras relieves que se han formado o excavaciones que se han formado en el hueso porque el resto el hueso sigue con su estructura tenga o no tenga un músculo insertado en ese nivel ¿listo? y los bordes entonces miren aquí los tres bordes ya habíamos dicho que se iban a formar por la unión de las caras ¿no es cierto? entonces ese borde anterior miren aquí que se formaba por la unión de la cara anteromedial con la anterolateral también se llama línea áspera entonces es muy rugosa y cuando se dirige hacia la parte cuando se dirige miren aquí ese borde anterior cuando se dirige hacia la parte inferior del cuerpo del húmero se va a continuar con el nombre de cresta del tubérculo mayor ¿no es cierto? Ah, bueno, aquí, entonces, bueno, este es el borde anterior, entonces miren aquí que el borde anterior también se puede denominar la línea áspera y es rugosa hacia arriba, mirenla aquí, y es redondeado hacia abajo, que es lo que nos dice en el libro, ¿no? Entonces rugosa hacia arriba y hacia arriba se va a continuar con la cresta del tubérculo mayor y hacia abajo, entonces miren, se va a dividir y lo que va a terminar es distribuyéndose hacia los lados de este hundimiento, ¿sí? Que de este hundimiento que tenemos a este nivel, miren aquí, que se conoce como fosa coronoide, mirenla acá, ¿listo? Entonces, sí, pues no tengo otra deapositiva, pues miren aquí, este es el borde anterior, entonces ya dijimos que uní el borde anterior, hacia arriba se continúa como una estructura rugosa, que se conoce como la cresta del trocánter mayor, y hacia abajo, entonces se va a dividir en dos, ¿sí? Una línea en dos que va a, ¿a qué? Que va a estar a cada lado de la fosa coronoide, a cada ladito de la fosa coronoide. Esto es lo que tiene que ver con el borde anterior del húmero. ¿Listo? ¿Qué nos dice de nuestro borde? A ver, espérenme. Aquí está el borde póstero externo, que se va a formar, ya dijimos, por la unión de la cara posterior con la cara anterolateral, y el borde póstero interno que se va a formar por la unión de la cara posterior con la cara anteromedial, ¿listo? Esos bordes como tal no van a tener ningún sobresaliente óseo o una estructura prominente como lo hace el borde anterior, ¿listo? No vamos a tener sino solamente el borde anterior, es el único que se va a continuar hacia arriba con la cresta, y hacia abajo formando el límite de la fosa coronoide, pero no tenemos nada más de los bordes. Bueno, ¿qué tenemos en la extremidad superior? Nos dice que hacia la extremidad superior, ¿sí? Esta es la que a través de la cabeza del húmero se va a unir con la cavidad glenoidea de la escápula y nos va a terminar formando la articulación del hombro, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a encontrar detalles anatómicos, la cabeza del húmero, mírenla aquí, y por debajo de la cabeza del húmero un cuello, que es el cuello anatómico, que va a separar la cabeza de dos tuberosidades o prominencias, que se llaman tubérculo mayor, que está ubicado lateralmente en la cabeza, y tubérculo menor, que está ubicado hacia su cara anteromedial en relación anatómica, ¿listo? Entonces, que esa cabeza del húmero, ese tubérculo, entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor, hacia abajo se va a formar un surco, que se ha denominado el surco intertubercular, ¿listo? Ese surco intertubercular va a estar en medio de dos crestas, entre la cresta del tubérculo menor y la cresta del tubérculo mayor, ¿listo? Vamos a encontrar a ese nivel. Ese tubérculo menor... Tenía otro nombre que era troquín, troquín y el tubérculo mayor troquíter, pero eso era la denominación antigua. Entonces, ahora se denominan tubérculo mayor y tubérculo menor. Entonces, ¿cuáles son las partes más prominentes que tenemos de nuestro extremo superior? Entonces, la cabeza del húmero, mírenla aquí, el cuello anatómico, el tubérculo mayor, que se proyecta hacia abajo y forma la cresta del tubérculo mayor, el tubérculo menor, que se proyecta hacia abajo y forma la cresta del tubérculo menor, y en medio de los dos tubérculos y de las dos crestas encontramos un surco que es el surco intertubercular, ¿listo? Entonces, ese surco intertubercular va a ser insertado, habíamos dicho, ¿por quién? Por el tendón de la cabeza larga del bíceps brachial. Entonces, sobre el tubérculo menor, se va a insertar el músculo subescapular, sobre el tubérculo mayor se va a insertar el músculo supraespinoso y algo del infraespinoso y del redondo. Cuando leemos de articulaciones hablaremos del banguito rotador, quien los está conformando. En este surco intertubercular, entonces, se va a insertar el tendón de la cabeza larga del bíceps brachial, ¿sí? En la cresta del tubérculo menor, ¿sí? Entonces, se va a insertar el redondo mayor y el dorsal ancho. Y en la cresta del tubérculo mayor se va a insertar el pectoral mayor. Por debajo vamos a encontrar también una estructura que se denomina el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es lo que le permite definir al ortopedista el corte, donde se va a realizar cuando tiene que cambiarse la extremidad superior del húmero, ya sea por fracturas, sea por tumores que infiltran esta región del hueso, se tenga que cortar. Entonces, el cuello quirúrgico es el sitio anatómico que, dice, va a estar cuatro centímetros por debajo de la cabeza, para darle, pues, un límite, digámoslo, entre la epífisis superior y la diáfisis del húmero, ¿listo? Entonces, más o menos a cuatro centímetros de la cabeza sería como el límite para el cuello quirúrgico entre lo que corresponde a la epífisis superior y el inicio de la diáfisis o cuerpo del húmero. Entonces, esos son los detalles anatómicos más sobresalientes que vamos a encontrar en la extremidad superior del húmero. Entonces, miren, ya dijimos que en el cuerpo lo importante era que tenía tres caras y que en la cara anterolateral encontrábamos la tuberosidad deltoidea, no encontramos nada más. En la cara anteromedial, el agujero nutricio, que está más hacia arriba que hacia abajo. Que el borde en la cara posterior, aquí vamos a encontrar el surco para el nervio radial, que son los detalles anatómicos propios del hueso. Que ese borde anterior también se llamaba línea áspera, que hacia arriba iba a formar la cresta, o se iba a continuar con la cresta del trocánter mayor, y que hacia abajo se bifurcaba sobre la fosa coronoidea, dividiéndose pues en dos, que era lo que mirábamos en esta gráfica. Pero no hay más detalles anatómicos sobresalientes. Que en la extremidad superior vamos a encontrar medialmente la cabeza, por debajo de la cabeza el cuello anatómico, y lateralmente a la cabeza encontramos el tubérculo mayor, y por delante y medialmente el tubérculo menor. Que entre los dos tubérculos encontramos un surco, que es el surco intertubercular, que el tubérculo mayor se continúa hacia abajo como la cresta del tubérculo mayor, y el tubérculo menor se continúa hacia abajo con la cresta del tubérculo menor. Que existe un cuello que le sirve al ortopedista para realizar procedimientos quirúrgicos como tal, que se conoce como cuello quirúrgico. Que ese cuello quirúrgico es lo que separa la epífisis de la diáfisis, y que más o menos está a cuatro centímetros. El resto, lo que nos dice el libro, es qué músculos se están insertando en estas estructuras óseas. Entonces, qué está por arriba, qué está por abajo. Pero lo que necesito yo en este momento es que ustedes vayan memorizando estos detalles anatómicos que le pertenecen a cada una de las regiones. ¿Listo? Bueno, ¿qué encontramos en la extremidad inferior? Miren, hacia la parte distal del húmero vamos a encontrar... Espérame un ratito. Que con esto de la marcha... Miren... ¡Gracias! 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 la extremidad inferior qué es lo representativo del húmero, o sea, qué tiene. Entonces dijimos que esa extremidad inferior va a estar, pues, va a tener una vista anterior y va a tener una vista posterior, ¿listo? Vamos a encontrar entonces que, vamos a encontrar entonces, mire, que en la forma representativa, digámoslo, de este extremo distal en su cara anterior distal, vamos a encontrar dos fosas, una fosa medial que se ha denominado la fosa coronoidea y una fosa lateral que se ha denominado fosa radial, que por debajo de cada una de estas fosas vamos a encontrar unas prominencias que se van a articular con cada uno de los huesos, ¿sí?, del antebrazo. Entonces vamos a tener la tróclea, mírenla aquí, que se va a articular con la ulna o cúbito y el cóndilo, o que también se denomina cabecita humeral, se vaya a estresar porque hay literatura que le dice cabecita humeral, no es la cabeza, es la cabecita humeral que se va a articular con el radio, ¿listo? Entonces, estructuras sobresalientes de la extremidad inferior del húmero, fosa coronoidea medialmente y sobre la tróclea, fosa radial lateralmente sobre el cóndilo, ¿sí?, del húmero. El cóndilo del húmero se va a articular entonces con la cabeza del radio y la tróclea con la ulna o también denominada cúbito, ¿listo? Se va a articular con ellas y hacia su parte posterior encontramos una gran fosa que es la fosa del olecranon, esa fosa del olecranon, ¿sí? Lo podemos tomar como capítulo también al cóndilo. Porque en medicina la nomenclatura o el nombramiento, digamos, la nomenclatura actual no inhabilita la nomenclatura antigua. O sea, por ejemplo, si usted se aprende como troquín y troquíter, pues son válidos porque son la misma estructura anatómica. Pero acá también es igual, no tiene mayor diferencia. Bueno, y hacia la parte posterior entonces y vamos a encontrar la fosa del olecranon y por debajo, pues la cara posterior de la tróclea que se va a articular con la ulna o cúbito, ¿listo? Tenemos entonces que en este extremo distal o inferior del húmero lateralmente y vamos a encontrar en el cuerpo, dice que cuando el cuerpo del húmero se dirige lateralmente hacia abajo, vamos a encontrar dos crestas. Una cresta supracondilia lateral que va a terminar formando una eminencia que se conoce como el nombre de epicóndilo lateral y una cresta supracondilia medial que se dirige medialmente y hacia abajo que va a terminar formando el epicóndilo medial. ¿Qué es importante y qué a nosotros nos sirve cuando vayamos a la parte de músculos? Que sobre el epicóndilo lateral, al epicóndilo lateral se van a insertar todos los músculos extensores y sobre el epicóndilo medial se van a insertar todos los músculos flexores, pues obviamente el antebrazo, ¿no? Entonces eso téngalo en su memoria, lo escribe, lo guarda para que cuando tenga que estudiar músculos le quede mucho más fácil. Todos los músculos extensores, extensores del antebrazo, se van a originar o se van a insertar en el epicóndilo lateral del húmero, mientras que los músculos flexores se van a insertar sobre el epicóndilo medial. Entonces míralo aquí, el epicóndilo medial. Vamos a encontrar un espacio anatómico entre lo que es el cóndilo y la troclea. Hay un surco, miren, sí, que los está separando. Ese surco o canal se llama cóndilo troclear. Toma el nombre de las dos estructuras en las cuales está relacionado. Entonces canal o surco cóndilo troclear. ¿Listo? Esos son los detalles anatómicos sobresalientes que vamos a encontrar en la extremidad inferior o distal del húmero. ¿Qué encontramos entonces en la cara posterior? Pues ya dijimos, la fosa olecraneana y la troclea. Y vamos a encontrar un surco, miren, aquí. Entre ese epicóndilo medial del húmero y la troclea vamos a encontrar un surco. Es el surco para el nervio ulnar. Se llama surco para el nervio ulnar. ¿Listo? Obviamente pues vamos a tener el epicóndilo medial, vamos a tener también el epicóndilo lateral. No se vayan a olvidar, ¿no? Que esos epicóndilos mediales van a estar para los flexores, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral va a estar para los extensores. Eso le facilita a uno mucho el estudio. Y no encontramos más detalles anatómicos. ¿Que sobre esta extremidad inferior se van a insertar muchos músculos? Sí, se van a insertar varios músculos a través de sus tendones. Es verdad. Pero en este momento, miren aquí. Entonces, miren, la fosa coronoida, la fosa radial. Entonces, miren aquí que habíamos visto. La fosa coronoida, la fosa radial. Miren el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el epicóndilo lateral. Miren el cóndilo, el surco cóndilo troclear. Miren la tróclea. Entonces, aquí les presento al cúbito. Lo vamos a ver mañana. Y les presento el radio. Miren aquí. Una vista posterior. Entonces, aquí vamos a tener la tróclea. Perdón, la fosa del olecranon. Miren aquí la fosa del olecranon. Miren aquí el epicóndilo medial del húmero. Ah, bueno, que al epicóndilo medial del húmero se le dice epitroclesí. También se le dice epitroclesí. Es lo mismo. ¿Listo? Y entre el epicóndilo medial del húmero y la fosa olecraneana encontramos un surco. Miren, el surco del nervio cubital. Y miramos aquí cómo el olecranon se inserta en el la fosa olecraneana para formar la articulación del codo y permitir la flexión. Entonces, cuando nosotros flexionamos el antebrazo, el olecranon sale de la fosa olecraneana y cuando realizamos extensión, entra. Ese olecranon entra en la fosa olecraneana. Entonces, miren aquí el cóndilo. Aquí el cóndilo para la cabeza del radio. Entonces, cóndilo humeral con cabeza de radio, tróclea con cúbito. No se olvide. La tróclea está para el cúbito, el cóndilo está para la cabeza. Sobre el cóndilo vamos a encontrar la fosa radial, sobre la tróclea la fosa coronoide y posterior la fosa olecraneana. Esos son los detalles anatómicos más característicos que vamos a encontrar en la extremidad distal o epífisis distal del húmero. Entonces, miren aquí, por ejemplo, tenemos en el extremo distal, miren el extensor largo del radio, el extensor común de los dedos, miren los extensores. Aquí los flexores, como habíamos dicho, flexor está el pronador redondo, el flexor común de los dedos, sí, van a estar a este nivel. Y obviamente, pues, sí. Sí. ¿Estos músculos entran en el parcial que viene o esto entra en músculo? O sea, yo personalmente no pregunto músculos porque estamos en hueso. O sea, ahorita lo importante es que usted reconozca esos relieves o esas depresiones o esas estructuras que están conformando el hueso para que cuando llegue a la parte de músculos a usted ya le queda muy fácil. Entonces, a usted le dicen, sobre la tuberosidad deltoidea se inserta el músculo deltoides. Ah, usted dice, ah, sí, sí, listo. Sobre la tuberosidad deltoidea se inserta el músculo deltoides. Y por debajo de esta se inserta el músculo brachial. Sí. O sea, usted ya reconoce las estructuras. ¿Por qué? Porque si ahorita metemos los músculos como tal, no es que no sea importante, son bien importantes. Cuando lleguemos al presentar el examen, nos podemos, uno, confundir y dos, yo no voy a evaluar músculos. En este momento yo voy a evaluar estructuras óseas. Cuando llegamos a músculos ya. Pero sí les traje la diapositiva con los músculos porque, por ejemplo, todos los libros hablan de las inserciones o orígenes musculares porque su mente ya se va preparando para ubicarse anatómicamente donde están. Si me dejo entender, o sea, ese es el objetivo de que yo se los nombre. Pero que yo le vaya a preguntar, por ejemplo, a usted sobre el trocánter mayor se inserta el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, no le voy a preguntar. A mí, por ejemplo, me interesa que usted sepa señalizar cuál es el tubérculo mayor, el tubérculo mayor, el surco, esas partes óseas de los huesos. Conmigo. No sé el resto de mis compañeros cómo lo vayan a hacer. Si para ellos de una vez es importante músculos, porque yo, pues, músculos se los vamos a dictar después. Pero sí que sepa dónde está el cóndilo, que sepa dónde está la troclea, que sepa qué se articula con la troclea, que llega al olecranon, que tiene los epicóndiles mediales, los surcos. Eso sí es muy importante reconocerlos. Es muy, muy importante reconocerlos. Entonces, yo músculos no les voy a preguntar. Yo. ¿Listo? ¿Sí me deje entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, bueno. Listo. Entonces, pero sí tienen que saber, pues, el resto de la parte ósea, si tienen que saberla, pues, muy bien. Bueno. ¿Qué más íbamos a hablar de acá? Que tengamos pendientes. No más. Entonces, vamos a dejar... Ah, bueno. Entonces, aquí. Entonces, miren aquí. Nosotros tenemos nuestra escápula, miren nuestra cavidad glenoidea. Mire cómo se articula aquí la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Y, obviamente, vamos a hablar, pues, de las articulaciones que se forman en la próxima semana. Miren aquí el tubérculo mayor, el tubérculo menor. Miren aquí el surco intertubercular. Entonces, miren aquí el cuello quirúrgico que dice que está más o menos a 4 centímetros de la cabeza del húmero. Entonces, miren aquí el borde anterior. Entonces, el borde anterior es una línea áspera. Que es la línea áspera hacia arriba. Se continúa como la cresta del tubérculo mayor. Y hacia abajo se va a dividir en dos. ¿Sí? En esta... ¿En esta qué? En esta fosa que estábamos mirando, que era la fosa coronoidea. Miren aquí la fosa coronoidea. Y esta es la fosa radial. Entonces, aquí venía y se dividía en dos. Miren aquí la tuberosidad deltoidea. Deltoidea, que estaba hacia la cara en post... Hacia la cara anterolateral. Miren la tuberosidad deltoidea. Que era lo sobresaliente que teníamos. Y en la cara anteromedial, el agujero nutricio. Que está más hacia el extremo proximal que hacia el extremo distal. ¿Qué más encontramos? Aquí en el extremo distal. Entonces, vamos a encontrar la fosa coronoidea. La fosa radial. Entonces, miren aquí. Vamos a encontrar el epicóndilo medial. Y el epicóndilo lateral. Debajo de la fosa radial, encontramos el cóndilo, capítulo o cabecita del húmero. Vamos a encontrar por debajo de la fosa coronoidea, la troclea. Miren aquí. Estos son los detalles más importantes en su vista anterior. Y en su vista posterior, pues vamos a encontrar solamente lo que habíamos dicho. La fosa del olecranon. Y entre el epicóndilo medial y la troclea, un surco que es para el nervio ulnar. ¿Listo? El surco para el nervio ulnar. Ah, y habíamos dicho que hacia la cara posterior del cuerpo del húmero. Y vamos a encontrar un surco que es el surco del nervio radial. Entonces, sí es muy importante que usted sepa dónde está el surco del nervio radial, dónde está el surco del nervio cubital. Cuando yo se lo pregunte, porque son detalles anatómicos bien importantes. Doctora, el surco del nervio urnal es el mismo del surco del nervio urnal, sí, ¿no? Sí, entonces, sinónimos, sinónimos, estaríamos hablando de lo mismo. Escápula y homoplato son lo mismo. Cúbito y ulna es lo mismo. Pues, ¿de qué es lo que vamos a hablar ahorita? Y en el miembro inferior, fíbula y peroné son lo mismo. Son los mismos nombres, con diferente, pues, nomenclatura. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que estudien, porque eso es lo importante que yo necesito que empecemos nosotros a hacer el reconocimiento de la parte ósea. Yo no les voy a preguntar músculo. El doctor Bilbao y el doctor, no me acuerdo el nombre, pueden preguntarlo porque están en su autonomía, de acuerdo a cómo ellos quieran manejar la cátedra. Entonces, no quiero que esto se vaya, pues, a suscitar en inconformidades, que porque a mí me preguntaron músculos y a ustedes no. Yo en este momento estoy en la parte ósea. Sin embargo, en el libro le dice a usted qué músculos, dónde están y cómo se insertan. Hay que estudiarlo para que usted lo empiece a reconocer. Pero yo en las evaluaciones no se lo voy a preguntar. En este momento considero que no es importante saberlo porque tenemos otro módulo que son los músculos. Entonces, cuando lleguemos ahí, a usted le queda muy fácil decir de aquí a acá, porque mentalmente ya reconoce la estructura ósea. Entonces, le queda mucho más fácil el reconocimiento del músculo. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a dejar estudiados esos tres huesos, revisados, perdón, esos tres huesos, para que por favor los estudien. Entonces, mañana vamos a empezar haciendo la parte práctica de clavícula, escápula y húmero. Yo les pregunto a ustedes en unas estructuras que tengo señaladas. Luego les doy la parte teórica de cúbito, de radio, carpo, metacarpo y falanges. Y alcanzamos a hacer la parte práctica porque tenemos cuatro horas. ¿Listo? Entonces, como tenemos cuatro horas, mañana las aprovechamos. Mañana sí empezamos bien. Porque hoy me retardé porque tenía un examen desde las seis y media estuve, pero no me lo tomaron, sino hasta las ocho y cincuenta de la mañana. Entonces, por eso empezamos un poquito más tarde. Entonces, en este lapso de tiempo que queda, por favor, empiece a revisar cualquier duda o inquietud que tengan. Por favor, mañana me la preguntan y la vamos resolviendo. ¿Listo, chicos? Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias.